Desde el sector Juntos por Tucumán, liderado por Campero y Sánchez, se preparan ya para el Día del Comicio. Y bueno, ya en los últimos días de campaña, un poco buscando lo que tiene que ver con el mensaje, las acciones para llegar a todos y cada uno de los vecinos de Tucumán, para poder llevar nuestra idea de querer ir a defender a los tucumanos, a Tucumán, al Congreso de la Nación, al Senado de la Nación, junto a Roberto, que iría a la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, muy contentos por esta enorme campaña que estamos llevando adelante, con un equipo de hombres y mujeres, en donde está Pablo Modeo, Indiana Mendilar, Subalfonso Plavgay, Sebastián Murga, y un equipo muy grande que, de alguna manera, nos invita a soñar la transformación que tantos queremos para Tucumán. Así que, a seguir trabajando y estos próximos 10 días, a recorrer la provincia y llevar nuestra idea para poder ser la alternativa de gobierno, también para todos los tucumanos, pero sobre todas las cosas, para ir al Congreso y defender a los intereses de nuestra provincia que se encuentra tan postergada en estos últimos tiempos. Quiero agradecer a todos los chicos y a todas las mujeres que estuvieron acá, que están comprometidos con este proyecto, con este espacio político. Han estado recibiendo un curso de capacitación y están totalmente comprometidos de acá hasta la primera etapa, que es el 12 de septiembre, que son las PASO, y bueno, van a hacer militancia, no tan solo como defendiendo el voto el día domingo 12, sino también desde acá hasta el domingo 12, repartiendo votos, yendo casa por casa, hablando con los vecinos.